Y me encuentro yo a este man así, me decía, ¿será que la estamos embarrando? ¿Qué hacemos un martes a las 10 de la mañana tomando cerveza? Pero esto es para llorar. Tratemos de no llorar, pero es que yo te escucho. No, lloremos, lloremos, no importa. Si Estefanía me para bolas, yo me caso. Seis meses después, tenga Estefanía embarazada. Hay una línea muy, muy delgada entre que usted se vuelva loco con un personaje y que siga su vida. Este nombre es muy especial, Green Souls. Eso simplemente significa que tenemos Green Soul para rato y que esto va a tener mucha abundancia. Y ya era esa anécdota, tan, tan. Hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo podcast en donde vamos a conocer profundamente el alma de todas las personas que llevamos a estos eventos, a concientizarnos cada vez más del trabajo que hacemos por nuestro planeta. Este invitado es muy especial porque tiene nombre de angelito, pero es un angelito muy terrenal. Lo queremos demasiado, lo admiramos por todo lo que hace. Y bueno, yo no voy a presentarlo más. Bienvenido, Ariel. Hey, Ana, Cami, ¿cómo están? A toda la gente que ve el podcast, aquí estoy. Como digo siempre, parado en la raya y con Berrin Jundia, haciéndole a esto. Muy bien. Yo creo que Ana dijo como es, es un invitado que es de los más especiales que llevamos en el corazón de definitivamente, como siempre le decimos, fundador, creyó en este sueño, al igual que Ana desde el principio. Y definitivamente, pues teníamos muchas ganas de estar aquí contigo, de desatrasarnos aquí, pues una conversación entre amigos. Como dijo Ana, te admiramos profundamente. Yo creo que todo el mundo que va a estar viendo este podcast sabe quién es Barry. Lo ha visto en mil facetas, lo ha visto desde hace mucho rato. Súper vigente, súper talentoso. Entonces, Barry, de verdad súper agradecido de estar contigo aquí otra vez. y bueno, pues aquí a conversar de tantas cosas tan bonitas. Yo quisiera que empezáramos por hablar de tu familia, que de verdad tiene una magia única, incluso desde tu papá hasta Tefi, hasta los niños, que hemos tenido pues la fortuna de conocerlos. Nos falta conocer a Julio, que... Nos lo traemos. Definitivamente hay que traerlo. Y a mi mamá, esa sí es el alma, esa sí es un green soul. Hay que llevar a todo el combo, de la montaña al mar, como siempre nos lo hemos soñado. Sí. Y bueno, Barry, yo quisiera preguntarte eso. O sea, tú vienes de una familia de artistas, o sea, creciste viendo a tu papá rompiéndola casi que toda tu niñez, toda tu infancia y quisiera saber como esa influencia de tu papá en ti, pues que uno la percibe, pero que tú nos cuentes un poquito más de eso. Pues miren, mi familia, mi abuelo fue un gran actor, él hizo radionovela, hizo televisión en vivo, mucho teatro en mi casa, y mi padre pues claramente, él lo conoce, se llama Julio Sánchez Cócaro, y mi papá también lleva toda la vida, entonces yo pues, ahorita hablábamos porque yo soy piloto comercial, ustedes sabían, porque yo le hice como el quite toda la vida a las artes escénicas, porque era lo que yo veía todo el tiempo, y uno siempre tiene esa rebeldía de joven, de decir, no, yo no quiero hacer lo que hace mi papá, lo que hizo mi abuelo, y lo que está en mi casa, además mi abuela es bailarina folclórica. Arte por todo lado. No, era solo arte, o sea, cuando yo llegué a mi casa, hey, voy a estudiar aviación comercial, mi mamá siempre apoyándonos las mamás, siempre ahí me dijo, haz lo que te haga feliz, hijo, no sé qué, y el día que yo me graduo, me sale a mano limpia, y el día que yo me graduo le dije a mi papá, papi, yo creo que lo mío es la actuación, y así. Yo sabía, pero bueno. Yo sabía, pero hágale. Y para mí ha sido una carrera hermosa, yo me acordaba hace unos días hablando con unos amigos, y hablaba yo con Brian, y Brian y yo hacíamos tareas en los camerinos del Teatro Nacional, la castellana, y Fanny nos regañaba por correr por la parte de abajo. Eh, quédense quietos, quédense qué. Ha sido toda la vida, es como el hijo del médico que se la pasa en la clínica, o el del arquitecto que se la pasa en la obra de construcción. Es tu hábitat. Ahí estábamos desde muy chiquitos, la ruta me dejaba en los teatros donde trabajaba mi papá. Y para mí ha sido una maravilla, digamos que lo hemos transformado. Hoy estoy aquí con mi manager, con Jota, que llevamos trabajando 17 años. Y ha sido una transformación muy linda. Yo he pasado por teatro, por televisión, por cine, ahora por redes sociales. Yo me disfruto mucho esto que hago. Yo, este nombre es muy especial, Green Souls, porque uno tiene que seguir su alma. Yo siempre he dicho que si uno le hace caso al alma, el resto viene solo. Cuando usted le pelea y le pelea y le pelea a su alma, a su esencia, a lo que usted es, la vida le va diciendo, no, venga, esto es por aquí, venga, esto es por acá. Y uno no le hace caso hasta que llega esa gran señal que le dice el alma a uno, venga, esto es lo que usted tiene que hacer. Y cuando uno suelta, yo últimamente utilizo mucho una palabra que se llama subrender, que es rendirse ante las cosas. Uno casi nunca se rinde ante las situaciones y vive peleándole. Cuando uno hace ese subrender, esa rendición, pues la vida le dice a uno, ah, por fin entendió, venga para acá. Y eso es lo que ha pasado pues con las artes escénicas. Digamos que últimamente yo estoy tratando de buscar con mi equipo, con Cabeto, con Jota, personajes que me reten mucho más, porque se vuelve a veces, como un arquitecto, pues se le vuelve una cosa cotidiana. Y va uno como a la zona de confort y yo digo, no, venga, tráigame otra cosa. Acabamos de hacer una película de la que hago un cuadrapléjico, que se la van a ver, se llama El Rey de la Montaña, es de ciclismo. Y esos personajes me han llenado el alma. A mí me ha pasado mucho que, claro, eran zonas de confort y digamos que esto suena un poquito egocéntrico, pero no es de ego. Como desde tan chiquito yo hago esto, a mí se me facilita. Sí. Yo aprenderme los guiones para mí no es difícil, estar en el sede, aprender a manejar la cámara, la luz, la vaina. Pero en estos últimos dos personajes que he hecho, digamos, como después de, yo le llamo como una etapa de mi vida, que es ser padre, que es ver como, que es crear mi proyecto en el campo, que es como, sí, como reencontrar ese espíritu. Me han tocado mucho el alma. Me han, uy, fue pucha. Este último personaje del cuadrapléjico me tocó el alma. Llegaba yo a la casa y me atacaba a llorar de felicidad de poder moverme. Sí. Unas cosas muy... Agradecer, y fue pucha. Agradecer la vida, agradecer mi familia, agradecer que tengo mis hijos bien. Y yo estoy muy feliz en este momento. Y pues mi trabajo con los personajes es... Mi papá siempre me dijo, hay una línea muy, muy delgada entre que usted se vuelva loco con un personaje y que siga su vida. Eso es básicamente, Cami, disfrutármelo. Es que yo pienso que cualquier trabajo disfrutadito es otra cosa. Cuando usted empieza a pasarla mal con el trabajo, hay algo que no está funcionando. Total. Hay una cosa súper bonita de ti que yo creo que todas las personas que tienen la oportunidad de conocerte entendemos y es la sensibilidad que tienes para todas las cosas que haces. Entonces, esa facilidad y esa empatía de conectarte con una situación, con una persona, en este caso, con un personaje, con la vida en general, es lo que a nosotros nos apasiona. y nos parece muy emocionante ver cada vez más y más personas conectándose con Green Souls. Poderse uno, poderse uno conectar con un proyecto como este, es que ustedes saben que desde el comienzo yo, digamos que yo en mi vida siempre he tenido una conexión muy fuerte con el planeta, con la naturaleza y con la tierra, lo que llamamos Pachamama, como lo quieran llamar, porque este es el único espacio yo creo que se nos ha olvidado cuidar. Sí. Cuidamos todos nuestros espacios, cuidamos nuestras salud, nos inventamos máquinas para que la gente dure más tiempo viva, nos inventamos el mejor carro, el mejor apartamento, la casa más tecnológica, pero el único lugar en el que nunca pensamos es en el único lugar donde podemos estar. El único lugar, o sea, la tierra es lo único que tenemos todos en común. Y yo he descubierto, porque a mí se me quedó muy grabado lo que tú decías, Cami, pues que con Green Souls digamos que no vamos a cambiar el planeta. En una limpieza de playa que vayamos, seguramente no. Pero sembramos algo. Y yo he, yo llevo haciendo eso en mi lugar, en mi pequeño planeta, ahí en mi finca, llevo haciéndolo ya cinco años. Y ver cómo la tierra responde, cómo reacciona a lo que tú le das o a lo que no le das, es una cosa que yo digo, esto es una maravilla. Los animales, cuando tú tienes a los animales de una manera o de otra, cómo responden, Ana, cómo ver a los niños crecer en un entorno en el que pueden entender un poco más porque claro, van a romper una mata y entonces todos, no rompa la mata, pero nadie les explica qué es lo que pasa con la mata y por qué esa mata es tan importante para el ecosistema o en mi caso porque, hijo, no, dañese esa enredada porque esa enredada está cumpliendo una función con las cabritas, con las gallinas, están y se vuelve todo como un conjunto de cosas que yo digo, como una red, sí, es una red, es una red y verlo, o sea, si se puede, totalmente, es mentira, yo llegué a una finca en la que le habían echado, yo no sé cuántos hijos de miles químicos, la tenían abandonada con ganado y ustedes vieran, hoy yo tengo pastos de este tamaño, hechos a punta de abono orgánico, cabras por todo el lugar, han llegado, por eso conozco, han llegado chorlitos, han llegado patos silvestres, o sea, yo digo, oigan, no, si se puede y la tierra es muy agradecida y es rápida, somos muy egocéntricos en decir, no, es que se va a acabar el mundo y nos va, no, la tierra va a seguir y nos va a tragar en dos minutos y va a renacer y va a decir, uy, por fin me quito esta plaga encima, si no tenemos esta conciencia que cosas como Green Souls son las que dejan esa semillita y yo siempre los he admirado mucho porque me parece que es una vaina muy bien jalada, muy bien hecha y que además si deja un aprendizaje, no es simplemente ir a montar fotos y videos, sino es realmente comprometerse con el planeta tierra y eso es una cosa que no lo dicen mucho pero aplicarlo es otra cosa. y eso es como lo que nosotros tratamos de hacer y yo creo que aplica para todo y es el mejor ejemplo de la acción, ¿cierto? Porque yo siempre les digo, ustedes tienen un poder inmenso, hay un montón de personas que los admira por lo que hacen, que los sigue, que al final del día el mercado se influencia por personas como ustedes y verlos a ustedes en un parche de estos comprometidos, poniéndose la camiseta, recogiendo la basura, pero además pasando un momento chévere, eso inspira mucho más a si ponemos y empezamos a señalar y tú eres lo peor y todo está mal, sino hey, mira, me traje a mi esposa, me traje la próxima, me traigo a mis hijos, mira cómo esto a Ana le ha pasado, ha llevado a Cande, tú has llevado a los niños, falta llevar a Julio, pero definitivamente es algo que es muy contagioso de una manera muy positiva, siempre lo hablamos, lo mejor para nosotros de Green Souls es definitivamente como ese entorno, esa magia, esa energía en la cual todos compartimos allá porque una vez estamos allá, todo el mundo está como en la misma sintonía, sabemos que es agotador, son dos o tres días de muchas actividades, de madrugar, de trasnochar, de sudar, de salirse pronto de la zona de confort, de dejar de trabajar, por así decirlo, pero por un propósito más grande que cualquiera de nosotros como persona, entonces eso yo creo que es bien llenador y pues hemos pasado unos momentos muy muy bacanos, o sea, creo que desde la limpieza de playa hasta cuando se acaba Green Souls y estamos sentados en una piscina hablando caspa, contándonos de las familias, de la vida, nos hace conectar con otras almas que compartimos propósito, entonces eso eso es bien, bien, bien ganador. Nosotros pertenecemos a una generación completamente diferente en donde nos ha tocado esa transición de las redes sociales, ustedes son famosos de televisión, yo ahí te interrumpo a Ana y me pasa algo y a ustedes les ha pasado, nosotros siempre tratamos de llevar a personas que nos ayuden a representar esa voz de cambio, ¿cierto? Y tratamos de hacer un mix, ¿cierto? Entre voluntarios, literalmente la persona ahí a pie, los miembros de las marcas, el TikToker o la figura pública y yo siempre digo personajes como Ana, como Ariel, son personas que son famosas, o sea, a ti te pasa, tú sales a caminar en Santa Marta y te para la gente y te pide fotos, a Ana lo mismo y se mezclan muy bien y yo creo que hacia allá era como lo que quería Ana, era como como ustedes que vienen de ser figuras públicas en un formato tradicional, como hoy siguen vigentes y siguen siendo por así decirlo de los influencers más importantes en digital. Esa era, porque lo hemos hablado un montón, o sea, queremos conocer como tu transición o tu historia, cómo lo haces, cómo aprendiste a vivir con el tema de las redes sociales que a nosotros no nos tocó desde que estábamos muy pequeños. Yo creo que uno tiene que tener transformación, la vida es una transformación constante de muchas cosas y a mí siempre me ha llamado mucho la atención el poderme transformar, entonces a mí en un momento me decían ¿qué prefieres hacer teatro? hacer cine o hacer televisión y yo le decía no, es que las tres son muy distintas. No me pongas coger. No, es que y las tres disciplinas son muy difíciles y son de mucha disciplina y de mucha entrega. Cuando empiezan las redes yo digo ok, esta va a ser una transformación, me entro a las redes, me transformo y digo lo voy a hacer muy bien, lo voy a hacer con disciplina, con dedicación y con profesionalismo porque yo eso sí siento que es importante cuando uno hace cualquier cosa en la vida, cuando voy a ser padre, cuando voy a tener cabras, cuando voy a ser influencer o generador de contenido, armo un equipo y ha sido muy interesante Ana porque por fin he aprendido a decir que no a cosas que a veces yo hacía por necesidad y no por gusto porque la televisión ustedes saben que a veces es muy variante, es muy así y las redes sociales nos han dado una estabilidad a los que hemos podido como llegarle bien, una estabilidad económica pero también una estabilidad de tiempo, el otro día yo me sentaba con Tatán un martes a tomarme una cerveza a las 10 de la mañana ahí en la casa, el vive a dos casas, me decía ¿será que la estamos embarrando? ¿qué hacemos un martes a las 10 de la mañana tomando cerveza? yo le decía a mano disfrutémoslo, en este momento ¿cuál es mi riqueza más importante? el tener tiempo, a mí me dicen usted es rico ¿por qué yo? porque por fin estoy teniendo tiempo para dedicarme a mí, dedicarle a los que amo, dedicarle a mi trabajo, dedicarle al equipo con el que trabajamos todos los días, tengo tiempo por fin, porque a mí me enseñaron desde muy chiquito mi papá como mulas, usted no diga que no a nada y hágale, ráguete, ráguete, sáquale el jugo a eso y ahorita estoy diciendo que no a algunas cosas y las redes es un, la gente les da duro y la gente dice bueno entonces ahora se volvió influencer, usted ya no es actor y yo les digo no, 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 esta es como una etapa que además tomo con mucho respeto y con mucha dedicación y que quiero mucho las redes, es una herramienta muy poderosa, yo le hablaba la vez pasada a la gente de Avianca que me invitaban a hacer una charla de redes, yo les decía ustedes en este aparato tienen una herramienta que destruye en 15 segundos o exalta en 15 segundos o construye, exacto, o construye, convirtámoslo en una herramienta para construir, para dar información. Eso yo creo Ari que ese es nuestro concepto, o sea, en realidad nosotros como todo lo que hacemos lo hacemos enmarcado en marketing con propósito, ¿cierto? y es como utilizamos esa fuerza que tiene la comunicación, generar esas emociones que despierta, que antes se despertaba un comercial o algo porque al final te generan esas emociones pero como las utilizamos por un bien común, ¿cierto? Como ese poder que tenemos y lo hemos conversado también en diferentes episodios y conversaciones, definitivamente tiene su lado oscuro y haters y demás, pero también hay un montón de personajes bonitos, contenido de valor, que enseñan, que inspiran, entonces yo creo que eso es lo que tratamos de hacer y definitivamente tú mencionaste algo muy clave y es como la seriedad o el profesionalismo que tú te tomas a hacerlo, tú tienes equipo de grabación, o sea, el contenido que tú montas es profesional, tú puedes ver que hay un actor, hay un personaje que conoce de todo esto, que conoce de producción y que está... Hay que hacerlo, Cami y Ana, hay que hacerlo porque creo que se ha tergiversado un poco el tema de ser influencer, de volverte tiktoker o influencer y yo no digo que esté mal que los chicos quieran ser tiktokers o influencers, no, está bien, está bien, pero cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué mensaje vas a dar, sí, o vas a bailar, bueno, vas a ser el mejor bailarín, hermano, vas a ser la mejor coreografía, le vas a meter a esto profesionalismo, dedicación, vas a ensayar cinco horas la coreografía hasta que te salga, o sea, porque nos vuelven un poco facilistas a veces, algunos compañeros de redes hacen ver esto como si esto fuera sencillo, fácil y como si fuera pues la nueva forma de ser millonario y no, primero no somos ricos, no somos millonarios, segundo demanda tiempo, muchísimo tiempo, creatividad, muchísimo tiempo, creatividad y genera trabajo, genera empleos, genera un montón de cosas, por ejemplo, mi hermano ahorita es el que me graba todo, medita todo, montó su productora pues porque queremos hacerlo de una manera distinta y ese es el mensaje, yo que tengo hijos, que tengo dos bebés que van a ver a su papá en redes indiscutiblemente, que conocen las redes desde que nacieron, la televisión y muchas cosas, pues cuando tengan 15, 16, me pregunten, viejo, en tu época que era ser influencer, ni me quiero imaginar lo que va a existir o que red social va a existir en ese momento, pues yo le digo, ¿qué es? pues era mi trabajo, hijo, era mi trabajo de día a día que me levantaba, que montaba una parrilla contenido, que hacía guiones, o sea, poder como decirles, mire, no es que sea difícil ni es que toque llevar un bulto en la espalda para que te vaya bien, ni con el sudor de la frente, a mí esa frase es que con el sudor de la frente la respeto, pero para mí no es, para mí es con la dedicación que le metas, con el empeño y con la disciplina y así ha sido todo en mi vida, yo creo que yo nunca he hecho nada a medias. Ay, se te nota, creo que todos los que hemos podido ver algún proyecto, conocer proyectos tuyos, pues se ve y en todo lo que haces, pues ganador, entonces. Y es que la clave de hacer las cosas bien está en el amor que le pongas, en la entrega y si sientes amor, pues definitivamente vas a ser disciplinado, juicioso, vas a poner tu alma, tu vida y tu corazón ahí, te la vas a luchar, porque es que no es que se haga fácil todo el tiempo, se reciben nos, se reciben no puedo, no puedes, esto, para esto no sirves, dedícate a otra cosa, pero cuando uno cree en lo que hace y cuando definitivamente tiene esa convicción, es diferente. Me acordé de una historia, yo protagonizo Loquito por ti, ¿cierto? En ese casting yo estaba peleando ese casting con varios galanes de la televisión colombiana de toda la vida y a mí había un tiempo, pues yo no soy el prototipo de galán, ¿si me entienden? Pues soy bajito, no soy musculoso, digamos que no soy el man más cariperfecto ni nada de esto, que todo bien, no me afecta, pero un director me dice, no, usted nunca va a ser galán, usted nunca, entonces yo llegué y le dije a mi viejo, viejo, este man me dijo esto y tal, y me dijo, no, bari, eso sí, pues no te dejes afectar por eso, trabaja duro, cuando hago loquito por ti que me vuelvo pues, que todos se volvieron loquitas por ti, y que yo me volví mi propio galán, ¿si me entiendes? Yo hice mi galán, porque todos somos galanes, tocas hacerse uno su galán, como te sientas bien y como le funcionara, y me encuentro ya este man así, no fue una cosa de esquite ni nada, fue simplemente como un fresquito, como un fresquito y como eso decir, he camellado mucho y me lo he ganado, me lo he ganado aquí, me lo he trabajado fuertemente, y a eso iba, estábamos hablando del amor y de cómo hacer las cosas con empeño, con amor, que me decías tú Ana, y ese fue un día que yo dije, uff, he hecho las cosas con muchísimo amor y dedicación, y pues, loquito fue una nota y Medellín, pues yo amo Medellín por ese proyecto mucho, que trabajé mucho acá, y ya era esa anécdota, tan tan, y tan tan. Barri, yo quiero que hablemos de Estefanía, porque o sea, pero esto es para llorar, sí, tratemos de no llorar, pero es que yo te escucho, no, lloremos, no importa, es que de verdad, cuando hemos hablado, cuando tú hablas con Tevi, pero sobre todo, cuando tú hablas de Estefanía, de verdad se siente y uno puede ver el amor, la admiración tan increíble que le tienes, y desde, yo no sé si todo el mundo sabe la historia, probablemente sí, pero como tú, casi que fue también como una manifestación de, esa va a ser mi mujer, yo, yo a Estefanía la veo como, pucha, es que mi esposa es tan importante, tan, es una mujer que yo de verdad me le quito todos los sombreros, yo pienso que la admiración es muy importante en una relación, de las cosas más importantes, de las cosas más importantes, yo a esa mujer la admiro mucho porque es que yo la veo todos los días, hemos pasado por todas, hemos estado a punto de separarnos tres veces, hemos perdido un bebé, hemos peleado fuertemente, nos hemos amado, hemos llorado, hemos vivido, nos hemos quebrado, hemos vivido como, tan intensa esta vida que yo le digo gracias al universo, pues ya lo que crea cada uno, por permitirme en esta vida y en este plano compartir al lado de semejante mujer, y digo que me dan ganas de llorar porque yo la he visto en todas a ella, yo la he visto pasar por todas, y yo digo, esta vida es tan cortica, es tan rápida, que qué chimba poder decir si hay un más allá o un más acá o si hay otra vida, yo decir, la quiero volver a encontrar, no, y yo decir, yo compartí con ella porque es que es, ella es un gran motor de nuestra familia, y es, es una vida increíble, y me ha enseñado mucho, me ha ayudado mucho porque es una vida que además lleva 15 años en un trabajo espiritual, en un trabajo de salud, de vida, de cuerpo, y me ha dicho muchas veces, y confía, yo no sé si vieron un video que fue un totazo en el que yo hablaba de confiar, y fue ella, y un día sin poder confiar, sin saber qué hacer, con todo y con nada, que eso nos pasa mucho, porque somos seres humanos, entonces la gente nos ve en redes y piensa, y nos ve en televisión y piensa, y no, hay días que yo me levanto muy mal, y que me levanto revolcado y tal, y esa mujer sale con una palabra, por ejemplo esta, confía, y me cambia la vida, entonces yo, no, y ella, ella sale con esas palabras así, pan, Estefanía es una mujer increíble, en serio, no es porque sea mi esposa, yo sí la amo mucho, Estefanía a mí me lleva ocho años, ella tiene cuarenta y un años, y yo trabajo con ella, yo tenía doce y ella tenía dieciocho, y yo me enamoro profundamente de ella, desde chiquito, ella fue mi primera tusa, ella se va a vivir a Londres, ella se casa, se va a vivir a Londres, a estudiar, y para mí fue una tusa, que el psicólogo llama en mi colegio a mi papá, que este man que le pasa, y yo le hacía cartas, y no sé qué, nos reencontramos, cuando yo tenía 19 años, en otro proyecto, en la mano limpia, ella es grande, con su novio, yo con mi novia, y siempre fuimos muy buena pareja de salsa, ella ya me vio más grande, y salimos a bailar salsa, pero nunca pasó nada, ella es una vieja además súper respetuosa, yo conocí a su ex novio, ¿ella sabía que tú te morías por ella? Yo siempre le decía, porque si algo me caracteriza, es que yo no me quedo callado, nada, mi imprudencia es mi mayor virtud, yo le decía, usted me fascina, usted es un bombón, usted me encanta, pero hasta ahí, ¿me entendés? y había un respeto muy importante, sin cruzar esa línea, un día nos cruzamos en el aeropuerto, yo veo, ella tenía un pelo así, crespo, grandísimo, y yo la veo de espaldas, y le digo, le escribo por el celular, oye te estoy viendo, yo iba a grabar hermanitas calle, ella se voltea tan, abrazo tan, no sé qué, oye, ¿cómo estás? No, terminé con mi novio, ay, yo terminé con mi novia, ay, voy para Cartagena al Fixi, yo voy a grabar, cuando volvamos nos vemos, y me dijo, bueno, listo, yo me fui, estaba Carolina Gaitán y Yuri Vargas en ese vuelo, me acuerdo perfecto que yo les dije, además yo venía de una época de estar saliendo con más chicas, de fiesta, yo estaba más, pues más chino, yo tenía 24 años, y yo me monto en Labán y le digo a Yuri y a Caro, si algún día las tienen en el podcast, pregúntenle, con ella me caso, yo dije, si Estefanía me para bolas, yo me caso, no la suelto ni a bala, jajajaja, seis meses después, tenga, Estefanía embarazada, ay, joder, jajaja, está bien, está asegurando eso, yo dije, donde no asegures todo aquí, no lo haces, no, 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 y fue muy lindo, porque por ejemplo Valentín, mis dos hijos han sido, o sea, yo sé en qué momento los hice, no les voy a contar detalles, pero yo sé, en qué momento, eso es en otro podcast, pero yo sé en qué momento los hice, el día, y fueron niños pedidos, fueron niños muy deseados, qué notas, yo a los tres meses le digo a Tefi, 25 años, le digo, Tefi se levanta, hay una historia muy bonita, que ella los viernes era mi amante y mi amiga, y los domingos era echándome de la casa, porque ella que hacía con un niño de 25 años, hasta que un día yo le dije, bueno, ¿qué es lo que necesita? y me dijo, no, es que yo no vine aquí a fregar, yo ya no estoy para fregar, ella tenía 32, yo quiero una vaina seria, yo le dije, ah, quiero una vaina seria, fui a mi casa, saqué mis chiros y se los metí en unas cajitas de home center, digamos, en un apartamentico chiquitico, y a los tres meses me fui a vivir, le dije, bueno, ¿cuánto vale esta casa? Tanto, listo, yo pongo la mitad, usted ponga la mitad, y a los seis meses me lleva a un cumpleaños, ella me tenía una sorpresa, yo ya le había dicho, Tefi, ya me pasé a vivir, si usted me da pata, yo hago una familia con usted, y ella, ja, 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 y el 15 de diciembre a las 8 de la mañana me dice, mi amor, si hoy estamos, quedo embarazada, y yo vamos, y ahí quedaba el fin. Mi vida ha sido así, ¿sabes? Yo siempre he sido como muy enfocado en mis cosas, yo, eso me lo dejó, yo creo que mi mamá, ¿sabes? y a mí el enfoque me gusta, y a mis hijos trato de decirles eso, enfoques en hacer manillas, usted va a ser matemático, enfoques en ser el mejor matemático, o sea, enfocarse. A mí mi papá me dijo exactamente lo mismo, cuando yo le dije a los 12 años, que yo quería ser modelo profesional, me dijo, no me importa lo que quieras hacer en tu vida, hazlo porque te hace feliz, y sé la mejor, y no se me olvida porque, porque a eso me dediqué el resto de la vida, y a eso me pienso dedicar. Eso es el mensaje más lindo, que uno le puede dejar a los hijos, no hay riquezas, no existen herencias, no existen esas cosas. Vale, y contanos un poquito de, de cuando conociste a Green Souls, y luego que pudiste ir con tus hijos, ¿cuáles son esas diferencias? ¿Qué es lo que te ha marcado a ti, a tu familia? Y cuando me refiero a la familia, no solamente hablo de Tefi, y de los niños, sino también, yo creo que tú y Sebas, pues son hermanos. Sí, somos hermanos. ¿Y qué han conversado ustedes, y cómo han vivido, esas experiencias diferentes? Mire, una cosa es uno decir, Diana, es que yo soy, amo el campo, amo el planeta, y yo trabajo por esto, y yo soy, súper ecológico, y otra cosa es hacerlo. Para mí Green Souls, fue como eso, fue como, mostrarnos a mí, cómo sí se puede hacer, cómo sí se logra hacer. Y además es el más comprometido cuando va. ¿Cómo así? Es una maravilla. Y para mis hijos, fue increíble poder ver, todo esto. Ahorita les decía, Ana, que encontramos tantos palitos de colombina, que mis hijos no volvieron a comer colombina. O cuando comen colombina, ellos preguntan si es biodegradable, si no, es una locura. A Antier me pasó una vaina, le traen a Valentín un pitillo, ¿cómo le dicen acá? Pitillo. Pitillo, bueno. Un pitillo, y le pregunta a Dona, ¿eso es de plástico? Entonces la señora le dice, no, pero es biodegradable. Y el man, a mi esposa le dice a Tefi, mamá, mira si sí es biodegradable. Nosotros no nos la pasamos diciéndole al niño, oiga, es que tiene que, no, eso fue por esa idea. A mis hijos no se les olvidan, eran chiquiticos. Como están de grandes. Exactamente eso hace Cande. Una semillita, o sea, esas son semillas que uno pone ahí en el alma de los chinos, en el green soul de los niños. Total. Es una vaina que yo digo, y por eso yo quiero tanto este proyecto, porque es que esto sí es una transformación, si me entendés, esto no es simplemente, vuelvo a lo mismo, ir a tomar fotos y videos. Aquí yo he visto a Ana completamente sudada, ninguno de ustedes la verá así, sudada, roja, calorada, pero con un compromiso, ver a Vega, ver a mi hijito ahí chiquito, yo tengo una foto que todavía tengo en el celular del emparamado. Con los cacheticos rojos. Con los cacheticos, con una camiseta de Tefi y de esas de playa, con una bolsa de basura, yo digo, no, o sea, esto sí es generar una vaina muy importante para las generaciones. Que nota. Y eso hace Green Souls. Y por eso yo se los digo ya acá, yo últimamente por tiempo y por trabajo y por cosas, pues no he podido, pero yo realmente quiero mucho este proyecto. Es el único proyecto que realmente yo puedo ir. Ya cerramos agenda. Ya aquí. Sí, sí, vamos pa' Nuki. Ya el próximo nos vamos pa' Nuki. Sí. Ana, algo que nosotros también admiramos mucho de Barry, que lo hablamos, y que definitivamente, pues escuchándote como desde esa inspiración y desde esa seriedad y profesionalismo que le pones a todas las cosas, se ve reflejado en el proyecto del Kefir. Sí. Yo quiero, o sea, es un proyecto que a mí me enamora, es demasiado, me vuela la cabeza, es algo que yo conocí por ustedes. Yo también. Que cuando uno se sienta, cuando uno lo sigue, cuando uno ve cómo han avanzado, cómo desde el trato que le dan a los animales, hasta el centro que tienen hoy de producción, o sea, cómo le meten esa seriedad, yo creo que, pues pucha, es un proyecto que no es fácil, y que si definitivamente no se le mete el cariño, y la pasión, y la seriedad que ustedes le están metiendo, pues probablemente no lo saquen. Entonces yo quiero que, pues primero como que le expliques a la gente, pues un poquito más del proyecto en general, que mucha gente probablemente ni sepa que es Kefir, pero que nos cuentes porque es... Hoy voy a hacer una cosa aquí en este podcast, ¿ustedes saben por qué nace el Kefir? No. Por una niña de hogar de paso del bienestar familiar que yo tuve en mi casa. Wow. Por eso nace. Wow. El Kefir familia real, una chiquita que llegó a mi casa en pandemia, con una candidiasis estomacal, a punto de morir. Es así. El Kefir nace por ella. Pues no puedo dar su nombre, no puedo dar mucha información, porque ella es una niña que ya está en adopción, que es mi tercera hija, yo la amo profundamente. Y Tefi un día en una investigación con esa quebrada y todo, está haciendo una investigación del intestino delgado, de salud del intestino, y sale tratamiento para la candidiasis estomacal, Kefir de leche de cabra. Y me dice, necesito leche de cabra, en plena pandemia se estaba acabando el mundo, y yo hoy me compro dos cabras, así nace el Kefir, weón. Increíble, weón. Yo empiezo a ordeñar esas cabras, saco el Kefir, y nace este proyecto tan increíble que nos ha transformado la vida. Más que un proyecto, más que un negocio, este es mi proyecto de vida con Estefanía y con los niños. Y ha ido creciendo hermoso, tenemos buenas prácticas animales, tenemos ya 120 animales, tenemos una planta de producción, somos casi un 90% orgánicos, y todos los días trabajamos con mucha pasión y con mucho amor para entregar ese producto que es tan increíble, la verdad, y que no es porque sea mío, pero es con toda la responsabilidad. Tenemos unos exámenes de laboratorio impecables, unas cepas increíbles. Mejor dicho, es un proyecto que nace a partir de salvarle la vida a una niña con amor y se vuelve en brindarle amor a toda la gente. Y eso para mí es, o sea, el Kefir, familia real, es eso, es la realidad de las familias, el estar en la realidad, el estar aquí, en el presente, en el ahora, en cuidarnos. Que además sale del amor. Del amor. Es que yo pienso que todo en la vida tiene que salir del amor, Ana. Todo, absolutamente todo. No existe nada que no deba salir desde el amor. Completamente de acuerdo contigo. Hay otra, nos tenemos que despedir porque el agua no nos va a dejar. Y un vuelo. Esto es parte dos, esto es parte dos, parte en la calera, parte con Tefi. Tenemos que ser muchos. Definitivamente, qué nota podemos ver. Estamos como con las agendas difíciles. Pero ya, ya, ya casi. Pero qué nota que pudimos conversar así ya un ratico. Definitivamente, pues, era una desatrasadita que teníamos pendiente. Pues, bueno, que tuvimos la oportunidad de hacerlo como con cámaras, pero. Que se nos queda corta. Definitivamente. Nosotros creo que tenemos para hablar un montón de cosas, Barry. De mi parte, agradecimiento totalmente, ¿verdad? Desde el corazón contigo, con tu familia, con tus niños. Admiración profunda por todo lo que haces, por ser, ese ser tan talentoso, pero tan comprometido. no solamente a nivel profesional, sino a nivel como espiritual. ¿Sabes qué hace Green Souls? Qué pena que esto es de personas reales, de personas. Auténticas. Y auténticas. Y de personas sencillas. Por eso yo quiero tanto este proyecto. Aquí los egos se ponen a un ladito. Y eso me parece a mí que es una cosa muy valiosa, porque se soltó. Dios. Se acaba de soltar. Besos, miren. Chicos. No hay nada más, no hay bendición más grande que el agua. Es buena suerte. Para nosotros en el campo, cuando llueve es abundancia. Sí. Yo amo la lluvia por eso. Y ahorita había un sol tremendo, ahorita llega el agua y digo, bueno, eso simplemente significa que tenemos Green Soul para rato y que esto va a tener mucha abundancia. Así es. Así es. Ana, te quiero muchísimo. Yo también te quiero, Te tengo en el corazón. Y a ti, Cami, te adoro, parceiro. Gracias, papá. Chao. Chao. Nos fuimos. Chao. 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 Chao.